¡Suscríbete! La noche se está llegando, hay que alicuzarnos para empezar la fiesta Ya sacamos el trabajo, que es lo que más interesa Esta noche parrandeamos hasta que nos amanezca Los billetes nos ayudan para divertirnos y controlar morras Ahora hay que desestresarnos, escuchando la bandona Porque con la mata dando, sigue rodando la bola Se dice que el verde es vida, es un dicho cierto que yo he comprobado Y también el color blanco, mucho dinero me ha dado Llegando a grandes ciudades, a Nueva York y Chicago Me gusta la vida buena con un perfil bajo para no quemarme Yo soy el desconocido, cuando visito lugares No me gusta ser lucido, y mi nombre ni lo saben Saludos pa' mis amigos que son de Jalisco y de Michoacán Siempre estamos a la orden, pa' mandarles material En unos días nos veremos, para volver a chambear Me gusta la vida buena con un perfil bajo para no quemarme Yo soy el desconocido, cuando visito lugares No me gusta ser lucido, y mi nombre ni lo saben No me gusta ser lucido, y mi nombre ni lo saben